Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe pero le Saldamos bailando, seguimos dándole, ahí, ahí, que nadie nos pare, ahí, ahí Pero siempre el mundo, ahí, 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 un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Lo que hay es, rumba pa' que tú abuses, un rompe caliente Zumba casi te luce, muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses, un rompe caliente Zumba casi te luce, muévelo, muévelo Lo que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento, una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos 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 Llegó el tiempo de los dos